Yo veo que en la industria vitivinícola en algún momento le quisimos dar demasiada jerarquía, porque también hago mi autocrítica, porque en algún momento le aconsejamos a mucha gente a la reconversión, vamos a los varietales, queremos ubicarnos en un lugar importante del vino y Argentina logró eso. Fue realmente fantástico estar en los concursos mundiales y ver que se podía ganar medallas de oro con los vinos argentinos. Y tomamos un espacio y ganamos un lugar en el mundo. Y de la mano del Malbec fue mucho más fácil. Pero ¿qué pasó? Descuidamos el mercado interno. Y el mercado interno es el que le da vida al resto de la vitivinicultura, que no es malo, es muy bueno, y que es un mercado que tenemos que rescatar y recuperar y poner en valor, como cuando muchas veces queremos poner en valor algún lugar histórico, porque no nos damos cuenta, porque pasamos todos los días cerquita y lo vemos siempre y no le damos importancia. Cuando alguien viene y nos dice, che, eso podría ser histórico. Bueno, el vino, el vino de mesa que tenemos en la Argentina, es espectacular. Si lo comparás con los vinos de mesa de la mejor lugar del mundo que es Francia, o de la madre del vino que es Francia, me saco el sombrero con los vinos argentinos, son extraordinarios. Esta es la filosofía que tenemos que recuperar, que el vino argentino es bueno en todos los niveles y que tenemos que volver al vino, que no es volver, sino sería de alguna manera reincorporarlo a la vida diaria, no a tomarlo en esta ocasión o en aquella ocasión o con una brusqueta de salmón, que si yo te lo pido en San Roque, donde nací, no voy a encontrar que irme a la venda. ¿Me entienden? O sea, esto es lo que tenemos que buscar, que me pueda tomar un Malbec, un vino de corte, un vino común, con un sándwich, con un choripán y realmente disfrutarlo, porque los vinos argentinos son extraordinarios y son muy buenos y se pueden hacer cosas muy buenas todavía. En este sentido, ¿te parece buena la campaña que acaba de lanzar el Fondo Vitivinícola, esto de Chori más vino, Mila más vino? Coincidimos, no la había visto, la acabo de ver acá, pero coincidimos con esta filosofía de tener un vino popular. Nosotros tenemos que ir con las evaluaciones de vino a muchos lugares del país y tenemos que hacer fiestas del vino. Y en Mendoza tenemos que hacer la gran fiesta del vino. Hacemos una fiesta de la vendimia extraordinaria. ¿Y la fiesta del vino? ¿Cuándo? ¿Cuándo invitamos a la gente del mundo a tomar vino? A tomar vino, a hacer degustaciones de vino y a tomar todos los tipos de vino que tenemos. Esa es la gran fiesta que nos debemos también todavía.